Este es un tema muy muy difícil y complicado de tratar para todos nosotros los seguidores de esta hermosa serie así que antes de que sigas viendo este vídeo te pido por favor que te relajes y tenemos que resolver esto como personas civilizadas creo que no es necesario decir que habrá spoiler no comencemos durante estas seis temporadas que hemos seguido fielmente nos han mostrado muchísimos personajes ya sean los villanos los irrelevantes los héroes los legendarios o los que duran un capítulo entre tantos personajes nos trajeron a Bjorn Ironside hijo de Ragnar y Lagertha lo vimos crecer desde niño en la primera temporada y aunque haya desaparecido por un tiempo y luego regresara ya con su madre y ya con barba ha participado en muchas batallas junto a su padre ha vivido muchas historias en su camino y en la actualidad lo vemos con experiencia y como rey de Kattegat otro hijo famoso de Ragnar es Ivar desde que nació sufrió una especie de discriminación y burla por los vikingos pero nunca se dejó humillar ha participado en algunas batallas resultando victorioso en la mayoría de ellas ha seguido desarrollando su historia junto a sus hermanos y en la actualidad se encuentra con mucho poder y con poderosos aliados por último pero no menos importante tenemos a V otro hijo de Ragnar reconocido por el gran legado de su padre es el mayor de los hijos de Ragnar con su relación con Aslow claro también ha participado en numerosas guerras y batallas en la actualidad se encuentra con aspiraciones de navegar a una tierra misteriosa ahora sí ya después de darles este pequeño resumen de cada uno de ellos en este vídeo veremos quién es el mejor vikingo hijo de Ragnar comparando sus mayores logros o algunos ámbitos personales de cada uno este apodo le fue dado por su padre Ragnar justo después de salir sin ningún rasguño luego de ir a pelear en contra de varios guerreros aunque después claro fue herido con otras personas pero ya se quedó con ese gran apodo Ivar el deshuesado el apodo se lo dieron luego de que nació con un problema en sus piernas que le impedía caminar con normalidad eso lo hacía arrastrarse pero claro después aprendería a usar muletas y caminar de pie v por otro lado no tiene un apodo en sí el apodo se le da a las personas que hayan hecho algo importante o algo significativo y si no lo tienen pues se le pone el de su padre en este caso sería v Ragnar son Bjorn como ya lo dije ha peleado sin recibir ningún rasguño sabe pelear bien con las espadas como ya lo ha demostrado sabe pelear muy bien con las hachas utiliza de una manera excelente su escudo incluso se ha enfrentado a un oso y obviamente salió victorioso y casi nunca lo hemos visto perder una pelea en contra de algún otro adversario se ha enfrentado contra grandes guerreros como rollo harald y hasta un berserker por su discapacidad creo que muy pero muy pocas veces lo hemos visto usar una espada gracias al carruaje que le hizo floki puede pelear sin estar caminando utiliza muy bien sus hachas pequeñas si de escudos hablamos pues no recuerdo haberlo visto nunca utilizarlos también es excelente en el arco y muy bueno lanzando cuchillos para eliminar de una manera rápida y sencilla a cualquiera a v la mayoría de veces lo hemos visto pelear con hachas ha enfrentado a varios incluso a un hermano vikingo que se le oponía a su forma de pensar en su manejo con el arco está al mismo nivel que hay bar también utiliza bien los escudos para defenderse de un ataque cuerpo a cuerpo como ya dije bior es uno de los mejores guerreros de esta serie con el transcurso de su vida ha enfrentado a muchos entre ellos están el rey de noruega harald también se enfrentó contra un oso y hasta con un berserker con respecto a ibar las únicas veces que lo hemos visto pelear ha sido cuando estaba sobre su carruaje normalmente lanza cuchillos y los deja muertos al instante v está a la altura de bior en temas de pelea también lo hemos visto salir victorioso de varios enfrentamientos ha vencido a su hermano bitzer también se ha enfrentado al rey frodo en una intensa pelea saliendo ganador al final bior ironside tiene muy buenas escenas como el enfrentamiento contra el oso o su pelea contra un berserker como ya lo dije pero también está su famoso llamado de retirada en la quinta temporada luego de ser vencido por su hermano ibar y también estaría esta escena después cuando venció a ibar y su madre lagarta y todos los demás lo proclaman como rey de kattegat ibar el deshuesado también tiene mejores momentos destacar su excelente actuación mi segunda escena favorita de ibar fue cuando él deja sus muletas y se pone frente a su ejército a darles un discurso de guerra claro no podía faltar esta excelente escena cuando ibar se pone enfrente y da este hermoso discurso contra todos sus adversarios con respecto a v también tenemos buenos momentos como cuando v perdona la vida a bitzer luego de que éste lo traicione o como cuando sirvió de profesor al rey alfred bior ha tomado algunas malas decisiones como dejar libre a pelo blanco para que luego mate a su madre y a su hijo o cuando dejó a su hija al cuidado de aslow y ella murió en temas amorosos es conocido por tener pareja en cada pueblo de noruega como esta o esta y esta o también esta y su última pareja la siempre diosa gunhild en su juventud también tuvo su época de navegar más allá de lo que conoce al igual que ragnar él quería crear asentamientos en cada tierra que conocía bior no fue el mejor rey él no quiso ser rey de kattegat solo se le presentó y ya si estuvo a cargo de nuevas defensas y nuevas relaciones de comercio hacia tierras lejanas que llevó al mejoramiento de su pueblo aibar también ha tomado malas decisiones como cuando tuvo la osadía de enfrentar a la diosa lagarta como cuando por un ataque de ira mató a su propio hermano sigur ojo de serpiente o por último su peor decisión fue creerse lo que le dijo freidis y comenzó a pensar que él era un dios siempre trató muy mal a todo su entorno como rey fue igual que bior no cambió mucho solo siguió lo que había dejado lagarta siempre quiso quedarse en kattegat y no tuvo ambiciones de ir a conocer más lugares como ragnar con v creo que la única mala decisión que tomó fue dejar vivo a bitzerk en temas de amor no ha tenido numerosas parejas como bior en la actualidad está con torby desde siempre quiso conocer nuevos lugares incluso tal vez en la próxima parte de la temporada lo veamos llegar a nuevas tierras es el que me recuerda más a ragnar él como rey supo manejar bien kattegat incluso mejoró mucho más el comercio de sus pieles y armas en temas de estrategia bior y la verdad la mayoría de vikingos nunca hacen una estrategia antes de atacar algún lugar siempre o mejor dicho al inicio entraban sin pensar con sus hachas a atacar y listo nunca hemos visto hacer una buena estrategia solo las formaciones básicas de una línea de defensa y otra línea de arqueras y ya no es un buen estratega aivar por otro lado es el mejor estratega que nos ha traído la serie esto lo demostró cuando se enfrentó a atelgulf y lo venció fácilmente también lo volvió a derrotar cuando le hizo una emboscada y claro cuando venció a bior aunque no sería justo decir que fue plan de él cuando lagarta fue quien dejó todo listo y toda la defensa de kattegat ya para su disposición v sinceramente nunca lo hemos visto planear ningún ataque en el ataque de atelgulf aivar fue el que hizo toda la estrategia así que no se puede decir que fue una estratega bueno ya que nunca se le ha dado la oportunidad si tú tienes tu opinión déjala aquí abajo en los comentarios porque lo estaré leyendo no puse a victor o sigur pues la verdad no han hecho mucho que digamos y nada hasta aquí el vídeo suscríbete si te gusta el contenido y gracias si me preguntaran a mí el mejor hijo de ragnar es el legendario magnus i'm a rastafarian targaryen targaryen i got some dragons and they are very scary and been here and there and then i've been everywhere again rastafarian targaryen call me the nearest targaryen when you want